Estamos de vuelta y nos vamos directito a la Ciudad de México donde allá en el aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos a la cantante y actriz Maite Perroni y la verdad es que nos sorprendió bastante con tremendas revelaciones porque al parecer, escuchen, escuchen lo que les voy a decir ¿Qué? La música para ella nunca fue ni su prioridad ni su pasión ¿Qué tal que lo fuera? Imagínense, imagínense Feliz cumpleaños Gracias ¿Cómo te fue tu cumpleaños? Muy bien, muy bien Pues lo más importante, amor y una familia hermosa Así que eso es lo más bonito No me puedo quejar Creo que he sido muy afortunada, muy bendecida y que me detengo de verdad a agradecer profundamente porque es una bendición poder estar bien, estar con salud con una familia hermosa, con amor Eso, lo más importante Ay, tú eres una triunfadora Bueno, un éxito con la gira con RBD Pero también mucho se ha dicho Fuiste solista Mucho se ha dicho de esta parte de a lo mejor abandonar tu carrera Bueno, la verdad es que la música llegó a mi vida de una forma sorpresiva porque yo estudié actuación y así es como empecé mi preparación y por la audición que hice para Rebelde es que de pronto me vi en una gira en mi escenario y eso obviamente me implicó un compromiso con la música total y después de eso hice un disco como solista y la verdad nos fue muy bien tuvimos discos lloro, discos de platino, discos de amante y se gira en España, en Colombia, en Argentina, en Brasil y gracias a Dios me fue muy bien pero llegó un momento en el que dije a ver, tengo que hacer objetiva que es lo que más me apasiona y no puedo hacer todo al mismo tiempo porque no te alcanzan las horas y ahí es que decidí inclinarme más por las series por el cine, por la actuación, por producir y ahí es que dejó mi proyecto musical por cinco años hasta que llegué al recuento también, pero esta decisión fue hace mucho tiempo fue en el 2018 entonces por estos cinco años me enfoqué en producir en actuar, en estar en proyectos enfocados más hacia lo que yo quería proyectar en mi carrera ¿Es difícil priorizar cuando justamente ya eres mamá? ¿Es difícil priorizar, por ejemplo, a lo mejor llega una gran oportunidad laboral? Yo creo que cuando tienes claras tus prioridades, no y también es importante el poder hacer equipo en familia y entonces poder de esa manera decir, bueno, este tiempo nos organizamos de esta forma este tiempo de otra y así se sigue construyendo yo creo que ninguna de otra, o sea, ninguna se pelea de la otra Bueno, primero quiero aclarar algo la verdad es que deberían de aprender muchos los artistas de Maite Perroni primero que nada, de tomarse el tiempo cuando se presenta ante la prensa y le dedica minutos para contestarle a todos de una manera bonita, respetuosa a la prensa Sí, la verdad es que sí, aunque sabes que Chiqui Baby este speech de que la música nunca ha sido su prioridad me sonó un poco a Poncho Herrera que no quiso ser parte de la gira de RBD sin embargo ellos la culminaron de manera exitosa hace tres meses por Estados Unidos por Latinoamérica, por México la verdad es que estuvieron súper felices y yo como soy team RBD, yo digo R, tú dices BD también me la disfruté pero algo que me llamó muchísimo la atención es verla a Maite llegar a sus 41 años en su mejor momento con su esposo Andrés Tobar con su primogénita, aunque algunos dicen Chiqui Baby que podría estar embarazada porque se la ve en esta entrevista con unas libritas de más ¿Tú qué opinas? No Bueno, la verdad es que a veces a uno le cuesta trabajo por ejemplo, a mí me sucedió que cuando yo di a luz por ejemplo, en los primeros tres meses me chupé entonces estaba como muy delgada pero como seis meses después me recuperé un poquito me recuperé, ya ahorita estoy perfecta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero sabes que, mire, que falta respeto lo que sí podemos estar de acuerdo Vanek, tú vas a estar de acuerdo conmigo es que Maite tiene una de las carreras más fructíferas de todos los RBD Es lo que te iba a decir fíjate que en recientes declaraciones yo me acuerdo de una declaración que dio Christian Chávez de que ella se dedicaba a todo que estaba muy pendiente de la producción que estaba muy pendiente de todo y claro, está casada con un productor yo a Maite Perroni la veo como productora en un futuro y sabes que me llama mucho la atención se acuerdan de su personaje el de Lupita en RBD nada que ver con la bomba sexy que es ahorita y antes decían, no, es que Maite ¿Cómo crees que se va a encuerar? ¿O cómo crees que va a ser ese tipo de escenas? y ahorita la ves triunfando en todas las escenas Y tú sabes qué, tú que la estás viendo como productora nada te extraña que si en algún momento haya aprendido de su esposo Andrés Tobar el tema de la producción sea tan exitosa como lo es él porque mira, ese recuento que tú estás haciendo yo lo pensaba Maite, yo soy actriz para que me contrates cuando ella estaba en RBD efectivamente las que siempre brillaban y las que siempre estaban en titulares y las que siempre ponían en disputa eran solamente Anaí y Dulce María cuando se creó el grupo me la engumiaran pues decían que era como la menos importante y resulta que cuando la ponen a protagonizar a Maite Perroni con William Levy ¿Cómo se llamaba? Cuidado con el ángel fue un hit a partir de ahí triunfo del amor y todo lo que ha hecho en su vida profesional ha sido tremendo éxito y las series de Netflix que creo que es ahí donde ha demostrado un poco más esa capacidad actoral y el crecimiento y eso quiere decir que no quería que no se proyectaba como cantante y como cantante también tiene una de las voces más importantes pero sabes que yo en el tú estuviste conmigo en el concierto de RBD acá en Miami a mí me pareció que era la más desganada como que no quería estar ahí pues amiga que va a dar al gusto también yo quería ya había pasado que tal que quisiera que tal que quisiera y la legión de seguidores que tiene ella dice que de no haber sido la música ni la actuación su pasión entonces a ver Alejandro tú que eres tan fanática de RBD que otra cosa le hubiese gustado hacer a ella a Maite si no hubiese sido la música o la actuación tal vez camarógrafa yo me acuerdo una entrevista que ella nos dio cuando yo trabajaba en otro medio de comunicación y ella decía que a ella le costó muchísimo trabajo que los productores que los directores la atendieran y la entendieran y ahora que lo logró está diciendo una cosa oye a mí me da igual todo esto fíjense aquí 39 con 95 un RBD concretamente Cristian me debe 39 con 95 porque te viste con Cristian no les cuento que ahora este fin de semana que me fui para Los Ángeles el PR me dijo ay devuélvele un trajecito a Cristian devuélvele si el traje que se puso lo traía los premios lo nuestro me lo dieron a mí yo cargándolo de pronto en el avión y tú hicieras danzao el que tenía ese el escote hunter el escote negro y no te lo pusiste el hunter que me lo probé yo te pago los 35 me lo probé y me queda muy bien muy bien yo te pago los 35 el sábado el sábado tuve que ir al danzao a devolverlo 39 con 95 con mucho gusto hiciste mucho en estos pocos días que estuviste en la lista saludos 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 Gracias por ver el video.